Hola. Vamos a ver cómo cambiar el color a las frecuencias de los audios en FL Studio. Primero veremos cómo activar los colores. Es muy recomendable. Vamos a Opciones. Dentro de Opciones entramos a la pestaña General. Activamos la opción Colored Babyforms que significa algo así como colorear formas de audio. Apto seguido podemos ir a la pestaña 100 para personalizar los colores para las frecuencias. Vienen ya unos colores para cada rango de frecuencia. Estos rangos los puedes cambiar. Al hacer clic sobre un marcador de frecuencia puedes cambiar su color asignado con el panel de siempre para cambiar colores que utiliza el DAW FL Studio. Arriba tiene tres formas de escoger colores. Puedes coger al azar con el botón del dado. O introducir el código ARGBY de algún color directamente. El botón de más a la derecha devuelve el color por defecto. Aceptar para ver los cambios. Apoye con un like. Gracias por la visita.